En un fallo del tribunal se ordenó a la Procuraduría y a la Contraloría investigar si hubo alguna irregularidad en la conformación accionaria de MediMás. Que antes de la adjudicación del concurso público se había suscrito un acta entre los miembros del Consorcio de Presta Salud conviniendo que en caso de que se produjera la adjudicación de este contrato se cambiaría la composición accionaria. La Procuraduría ya recibió la petición de investigación y agregó dicha solicitud a una indagación que adelanta la entidad contra la Junta Directiva de la EPS. Ha vinculado a los directivos de esa EPS y está en evaluación también de posibles conductas que vinculen a funcionarios que hayan omitido el cumplimiento de su deber de vigilancia. Modificaba el cumplimiento de las condiciones del reglamento de venta y que veía como uno de los elementos que debían ser corregidos porque había un incumplimiento de los compradores. El viceprocurador aseguró que tienen competencia para investigar a los empresarios a pesar de que no ejercen cargos públicos.